Pau Fons ha acordado con la Corporación Pública su salida como director de informativos de TVE tras apenas un año en el cargo. Un año. Eso es lo que ha durado Pau Fons como director de informativos de TVE. El periodista y RTVE han acordado su salida de la dirección de informativos, tras un acuerdo que se hizo efectivo el pasado 1 de julio, según Avanza Vertele. Desde ese día, el periodista disfruta de sus vacaciones. Y aunque de forma oficial sigue ejerciendo de director de informativos, cuando se reincorpore no lo hará en ese puesto de responsabilidad. Sino que a su vuelta de las vacaciones, Pau Fons regresará al centro territorial de Baleares, que ya dirigió entre 2015 hasta su nombramiento en 2021. Por el momento, TVE no ha decidido quién tomará su relevo. No obstante, todavía tiene tiempo para tomar la decisión. Y es que aunque no hay una fecha exacta para el nuevo nombramiento, todo apunta a que podría darse en cuanto el periodista se reincorpore a su nuevo puesto de trabajo. Cabe recordar que Pau Fons fue nombrado director de informativos en julio del año pasado por Esteve Crespo, el que fuera director de contenidos informativos de RTVE, que abandonó su puesto por motivos personales tras solo 10 meses en el cargo. En su lugar, fue nombrado P. Pilar, que ya había sido director de informativos hasta que José Manuel Pérez Tornero lo cesó para hacer sus respectivos cambios. Una larga trayectoria en Baleares Pau Fons Álvaro, Valencia, 1982, es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia, y licenciado en Periodismo por la Universidad Cardenal Herrera CEU. Vinculado a RTVE desde febrero de 2008, ha sido director del Centro Territorial de RTVE en Baleares desde 2015. Entre los años 2012 y 2014 fue editor del Informatiu Balear, y durante los años 2011 y 2012 fue redactor de los programas Comando Actualidad y Más Gente. Previamente, entre 2008 y 2011 fue redactor de los servicios informativos de RNE en Mallorca, y entre 2005 y 2008, redactor de informativos de RTVE Canal 9. Nueva baja en la cúpula directiva con la marcha de Pau Fons, se confirma la mala racha que acumulan los informativos de RTVE en los últimos años. Hace poco más de un año, José Manuel Pérez Tornero anunció el nombramiento de Mamen del Cerro como nueva directora de contenidos informativos de RTVE. Sin embargo, poco después se dio marcha atrás a su nombramiento por algunas discrepancias con el presidente de RTVE. Fue entonces cuando se apostó por Esteve Crespo como el nuevo responsable de los contenidos informativos de la corporación. Pero tan solo 10 meses después de su nombramiento, pidió la renuncia por motivos estrictamente personales. Tras su baja, RTVE optó por recuperar a Pepe Pilar. Pero más allá de los informativos, la cúpula directiva de RTVE también sufrió otro cese inesperado, el de Amalia Martínez de Velasco como directora de contenidos generales. Así, en marzo de 2022, RTVE comunicó su cese, y poco después se confirmó el fichaje de José Pablo López como su sustituto.